Barranquilleros, el carnaval es tu fiesta, disfrútalo e invita a tus amigos a que vengan a gozar. Ahora, a bailar con el disco Vuestra Reina Fedora. ¡Que viva Barranquilla! ¡Que viva Colombia! ¡Que vivan los carnavales de Barranquilla! ¡Que viva Colombia! 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 Tío Fedora y el Mono Martínez Ellos dijeron que van a gozar Tío Fedora y el Mono Martínez Ellos dijeron que van a gozar Porque Fedora es la mujer más linda Ella es la reina de este carnaval Porque Fedora es la mujer más linda Ella es la reina de este carnaval Dálalo, luchavise Arriba, luchavise Arriba, luchavise Luchavise La reina de este carnaval